Sí, sí, claro. Es un partido y un campo, uno de los mejores de la Liga y seguro que es un gran partido y vamos a ver cómo se pasa domingo el partido. Pero un partido es diferente, cada partido es diferente y vamos a ver el sábado y vamos a hacer las cosas bien. Un jugador que tiene mucha caridad y hace muchos goles, pero hay muchos otros jugadores que están muy bonitos y no es solo un jugador, el Real de Madrid, pero creo que hay muchos jugadores que están bien y es complicado. Es complicado. Sabemos que es un partido muy complicado y creo que primero vamos a intentar no acabar con un gol rápido y no acabar con el partido si podemos, pero sabemos que es difícil. Y si no acabamos de un gol rápido, ¿por qué no? Es complicado, es difícil. Vamos a intentar derrugar bien, como siempre, con nuestro criterio de juego. Y tenemos una táctica que es muy buena y tenemos confianza y creo que un partido en la Liga es siempre difícil por todos y también por el partido de sábado.